Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva ponencia del séptimo festival de arte surandino Arica Barroca 2020, el primero que este año se realiza en modo virtual. Estamos finalizando la segunda semana de actividades para disfrutar desde casa y reflexionar sobre la identidad y diversidad del surandino. Arica Barroca nació inspirado en la dignidad ancestral de los templos barroco indígena de las comunidades andinas y en la necesidad de conservarlos como tesoros de la humanidad. Comenzamos saludando a quienes hacen posible este encuentro, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Arica Barroca que apoya desde su página en www.aricabarroca.cl slash covid-19 para conocer el trabajo de Caritas Chile y la Fundación Recrea. Damos inicio a un nuevo relato barroco, espacio en el que nos reunimos con interesantes invitados e invitadas a conversar sobre arte, patrimonio y conservación. Les recordamos que mientras escuchamos la exposición estará disponible en la sección Preguntas y Respuestas y en la parte inferior de la pantalla para que dejen sus dudas y comentarios los que serán leídos al final. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida a Relatos Barrocos a Amapola Reyes, Voy a compartir pantalla, para mostrar algunas imágenes. Perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya, súper. Voy a partir entonces. Capuchas políticas, disidencias latinoamericanas. Desde hace varios años vengo trabajando la dimensión estética de la capucha en los contextos de protestas populares. Comenzé estudiando y proponiendo una lectura del viraje estético que se produjo en la retórica neozapatista respecto al ocultamiento del rostro y seguí observando cómo ese viraje hacia la estética formaba parte constitutiva de un imaginario de la izquierda radical contemporánea donde la figura del encapuchade se levantó como signo que condensaba las perspectivas políticas particulares de las nuevas colectividades en rupturas. En esta presentación quiero poner en evidencia la importancia a nivel visual que toma la imagen de la capucha para las revueltas contemporáneas siendo incluso significante en sí misma de las disidencias del orden establecido. Quiero dar cuenta de la relación entre la imagen de la capucha y la perspectiva política particular de las disidencias contemporáneas puesto que es en esta insistente presencia icónica que se expone una visión de un mundo particular donde el sentido del anonimato trama y articula la fuerza de la ruptura misma. Es la política del cualquiera y la expansión de las luchas al conjunto de la sociedad. La fuerza estética del anonimato como política se deja ver y se hace evidente en la gran difusión que la imagen del rostro cubierto ha tenido por las calles como metonimia de la revuelta. Estética y política están completamente entretejidas en el imaginario que construye la disidencia. Es importante actualizar y pensar todas estas investigaciones después de la revuelta del 18 de octubre en Chile donde muchas de las ideas expuestas son concretadas y materializadas discutidas, complejizadas por el contexto de levantamiento e insurrección popular iniciadas como respuesta al alzamiento del pasaje del metro en la ciudad de Santiago. Para esto dibujaré los nexos imaginarios que se establecen entre las colectividades en ruptura contemporáneas, específicamente en Chile el actuar encapuchado de las violencias políticas performáticas o BPPs como puedo mencionarlas también el zapatismo noventero mexicano y la retórica del sin rostro en la política del cualquiera. Son muchos elementos como para desarrollar en extenso cada uno de estos asuntos pero lo que quiero detenerme y poner acentos en esto último en la política de estas colectividades que se distingue de las políticas de los movimientos sociales del siglo pasado donde lo que sobresale en la actualidad es la fuerza del anonimato la fuerza colectiva del nosotros y que se materializa y se concreta en la superficie de la capucha. Colectividades anónimas y política del cualquiera. Hablo de colectividades en ruptura, siguiendo a Hugo Sandoval para diferenciarlas nominalmente de los movimientos sociales que protagonizaron las luchas populares del siglo pasado nominalmente y también políticamente puesto que en el trasfondo hay una discusión ideológica que hace que sea necesaria nombrarlas de otras maneras son diferencias de orgánica interna de formas de lucha, de horizontes políticos y de bases y fundamentos ideológicos distintos aunque no opuestos por cierto. Podemos observar este cambio en la manera de pensar la política en algunas insurgencias como las jornadas de protesta contra la dictadura en Chile entre el 83 y el 87 el Caracaso venezolano en el 89 la emergencia del ejército zapatista de liberación nacional en adelante EZLN en el 94 y la llamada batalla de Seattle en el 99 sobre todo para mirarlo continentalmente. Lo que inician estas insurgencias es un modo de pensar y actuar políticamente. Las irrupciones políticas contemporáneas digamos de los 90 en adelante se alimentan de las ideas y pilares fundamentales del anarquismo a diferencia de los movimientos obreros de los cuales construyeron sus pilares sobre las bases de ideas marxistas. En palabras de David Graber gran parte de la energía creativa de la política radical de la actualidad proviene del anarquismo lo cual no quiere decir que las colectividades en ruptura se asuman en su totalidad como anarquistas ni que sean movimientos anarquistas pero sí habría que reconocer que los pilares fundamentales sobre los que se levantan las luchas contemporáneas vienen de las ideas banderas de la trayectoria política del anarquismo. La solidaridad, la igualdad, la horizontalidad, la no representatividad, el apoyo mutuo, la actitud anti-autoritaria son concepciones que vienen siendo articuladas históricamente por las teorías y prácticas sácratas y que son retomadas por las insurgencias contemporáneas sobre todo desde una estética. Pero ¿por qué interesa esta línea de las identidades políticas de las irrupciones disidentes contemporáneas? ¿Por qué es esta identidad particular la que está necesitando y tejiendo los imaginarios? ¿Y por qué el anarquismo? Porque aceptar la idea, la importancia del anarquismo para las colectividades en ruptura es aceptar la herencia de estos imaginarios culturales o contraculturales, podemos decir, y es aceptar también la herencia estética del anarquismo, sobre todo del anarquismo insurreccional. Que ha reivindicado a lo largo del tiempo la figura del anónimo y del sabotaje, podríamos decir, del anónimo para el sabotaje. Pero también, porque desde esta perspectiva política, podemos comprender que la fuerza estética del anonimato responde a las diversas críticas que hacen las colectividades en ruptura a las formas de la política. La crítica a la representación, la crítica a las identidades y al individualismo, y la crítica a los códigos de visibilidad en el espacio público, cuestiones que en términos simbólicos encuentran su correspondencia visual con la negación del rostro. La política del cualquiera responde a todas estas problemáticas y también da cuenta de una distancia que establece con los movimientos obreros donde la figura del partido y del líder carismático estaba sumamente presente. Esta política de cualquiera se distinguen también porque el contexto político, económico y social es también distinto, aunque una vez más mantiene sus semejanzas. La política del cualquiera en las colectividades en ruptura emerge como respuesta al contexto neoliberal que comienza a desarrollarse con fuerza en el Chile dictatorial. Desde ahí en adelante aparecen más sectores movilizados con todo un proceso de subjetivación política en el que se borran momentáneamente las categorías de separación e individualización para abrir paso a la construcción del nosotros. La política del cualquiera ya se manifiesta en la retórica del STL donde a pesar de la especificidad de su lucha de carácter indígena trasciende a lo local para instalarse como discurso de los oprimidos desde cierta globalidad puesto que entiende el neocolonialismo interno desde la interseccionalidad. Para ello la retórica inclusiva del pasamontañas fue bastante elocuente y sucede a nivel del texto y la imagen. Esta insurgencia es de suma importancia para pensar la relación entre la capucha y la política de cualquiera o la aparición del nosotros inclusivo porque habían capuchades antes del 94 pero no una retórica al respecto y menos una retórica que hablara del nosotros bajo el pasamontañas. Es hasta la irrupción del STLN que se produce un discurso sobre el ocultamiento mismo discurso que es político pero también poético simbólico. A partir de la palabra zapatista es que se constituye más claramente una estética en torno al ocultamiento del rostro desde los múltiples comunicados emitidos desde el movimiento pero también desde los discursos visuales que fueron producidos por artistas y gráficos simpatizantes con la lucha indígena y que pondrán al pasamontañas o al ocultamiento en contextos cotidianos más allá de la violencia cuestión fundamental para generar la empatía de la opinión pública. Habría que señalar que esta defensa imaginaria del pasamontañas fue fundamental para la percepción que la sociedad civil tuvo del alzamiento zapatista mismo. Esta defensa surge como respuesta al interés del gobierno y a la prensa por focalizar la lucha en rostros y en nombres apodos específicos. Emitieron una orden de captura para los altos mandos militares del STLN descubriendo sus rostros y nombres buscando develar sus verdaderas identidades y así comprender y concentrar al estilo de la vieja usanza al movimiento completo. Ante esta persecución y pregunta generalizada en la población y en los medios sobre quién era el vocero del STLN en ese momento el mismo subcomandante Marcos respondió en una postdata de un comunicado oficial lo siguiente En fin Marcos es un ser humano cualquiera en este mundo Marcos es todas las minorías intoleradas oprimidas resistiendo explotando diciendo ya basta todas las minorías a la hora de hablar y mayorías a la hora de callar y aguantar todos los intolerados buscando una palabra su palabra lo que devuelva la mayoría a los eternos fragmentados nosotros todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias eso es Marcos Se condensa aquí esta dimensión simbólica del pasamontañas de las identidades colectivas del nosotros y del cualquiera su superficie se dibuja poéticamente como un espejo donde quien mire puede reflejarse el reconocimiento con el otro es por la condición de opresión por la compartición del lugar de las minorías la crítica a las maneras de ser y nombrarse desde la individualidad queda advertida en la postdata para levantar desde ahí la fuerza de la colectividad esta retórica inclusiva permite ver las lógicas y nuevas percepciones ideológicas que mencionaba para referirme a las colectividades en rupturas y no será la única insurgencia que dé cuenta de estas maneras de actuar políticamente en el escenario público contemporáneo aunque sí será el discurso del EZ el que más desarrollo textual y visual tenga al respecto del tema específico del encubrimiento del rostro y a su correspondencia a nivel ideológico con los modos de concebir la comunidad además el EZ advierte del accionar político de las nuevas insurgencias en relación a la desconfianza a los partidos políticos los intentos por evadir la figura del líder que podríamos pensar fueron insuficientes por la rostrificación que sufrieron sus rostros cubiertos y algunos conceptos puestos en la práctica como la autogestión llevada a todos los niveles la salud la educación la economía etcétera la solidaridad y el apoyo mutuo aunque la organización militar zapatista estaba muy alejada de una horizontalidad al interior de las comunidades zapatistas desarrollaron mecanismos para rotar los puestos políticos y construir con la mayor horizontalidad posible un sistema de juntas de buen gobierno es por estas razones que el EZLN ha servido como un gran referente para las luchas contemporáneas latinoamericanas y también globales ya que ha logrado materializar muchas ideas en prácticas políticas cotidianas en sus territorios liberados y en pugnos con el Estado mexicano además la dimensión simbólica estética poética se ha difundido de maneras increíbles por América Latina haciendo eco en distintos sectores de la izquierda contemporánea donde sus discursos visuales y textuales han sido apropiados y recontextualizados capuchas y violencias políticas la performance del sin rostro actualmente en Chile la referencia al uso de la capucha entremezcla los imaginarios rebeldes zapatistas con los imaginarios de las luchas contra la dictadura de Pinochet del 73 la continuidad de las prácticas más allá de los contenidos políticos inscribe determinadas acciones como parte de los repertorios de la protesta aunque en este caso la continuidad de los contenidos de las luchas fue también bastante significativo esto porque en el caso de Chile la acción violenta que comienza a activarse desde los 80 en adelante donde se ve a aparecer la imagen del encapuchade por evidentes razones de seguridad tiene claras correspondencias con las violencias políticos performáticas de la democracia chilena desde los 90 en adelante veremos entonces cuerpos avanzando el descontento y la rabia dando cuenta a nivel discursivo de la continuidad de las políticas dictatoriales en la sociedad llamada democrática exponiendo críticamente aquellos lugares donde la dictadura había dejado sus marcas más profundas en un primer momento la imagen del encapuchade se fue configurando como una figura de oposición a la dictadura militar tanto desde las 22 jornadas de protesta sucedidas entre el 83 y el 87 donde se realizaron barricadas encuentros comunitarios enfrentamientos con carabineros y cacerolazos como también desde la emergencia de un grupo guerrillero encapuchado con pasamontañas rojos negros y tejidos el frente patriótico Manuel Rodríguez aunque este actuar tuvo grandes diferencias con las BPPs de las jornadas sobre todo por el accionar y la organización militar fue relevante en términos visuales y estéticos para la configuración de un imaginario de la incidencia de la dictadura chilena que se entretejía con las imágenes de las jornadas y de la ciudadanía el uso de elementos para cubrir el rostro en ese contexto fue fundamental para proteger la identidad y las vidas de quienes se oponían a los militares porque el activismo era cosa de vida o muerte pero fue una práctica que siguió estando presente en las violencias de la democracia donde la posibilidad de una oposición fue supuestamente restablecida en los años 90 siguieron apareciendo estos rostros cubiertos ahora desenmarcados del accionar ciudadano contra el tirano comenzaron a desdibujarse como estrategias válidas de insurgencia para construirse desde la oficialidad como puro vandalismo y delincuencia sobre todo por esa indefinición del enemigo que combatían pero en realidad no estaba tan borroso ese enemigo pues la dictadura se instaló oficialmente y de manera democrática no debemos olvidar que después de la transición a la democracia desde el plebiscito del 88 Augusto Pinochet continuó durante 8 años siendo comandante en jefe del ejército cargo que dejaría en 1998 para instalarse como senador vitalicio por 4 años más el modelo quedó completamente instalado en su constitución reafirmándose y legitimándose por la vía democrática sin que hubiera grandes juicios a los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura crítica fundamental en las últimas revueltas del país durante estos primeros años de la transición la violencia biolítico-performática no pudo ser leída como posibilidad del accionar público ciudadano y más bien fue entendida como un atentado a la estabilidad social de la tan esperada democracia por lo que las protestas violentas fueron sancionadas por una mayoría cuestión que volvió a ser necesario el uso de elementos para cubrir los rostros de quienes se manifestaron de esa manera pues la violencia llegó a ser comprendida como un ataque a la democracia misma las violencias políticas performáticas fueron producidas en gran medida por grupos radicales del accionar político aún así las protestas volvieron a escenificarse y marcaron pics de sus oleadas en 2006 2008 y 2011 es importante destacar que aunque sucedieran esta serie de movilizaciones incluso a nivel nacional acompañadas siempre de barricadas y capuchas la opinión pública no apoyaba y por el contrario criminalizaba el actuar violento aunque legitimaban en gran parte las demandas sociales a pesar de que se iba tejiendo este horizonte político anónimo y apartivista sobre todo desde una más radical de la izquierda contemporánea esta política del cualquiera tardará un par de décadas en constituirse sentido común de la disidencia recordemos que todavía en las protestas estudiantiles del 2011 se intentaban imponer los partidos políticos en los discursos de las asambleas y lo mismo sucede en la revuelta de octubre aunque no con mucho éxito y por eso también es que es interesante como fenómeno estético político es en octubre cuando se observa más claramente y difundidamente esa distancia con los partidos y con la rostrificación de los movimientos se dijo tajantemente no a los partidos políticos y a lo mucho el rostro de la revuelta fue el de un perro negro con pañuelo al cuello vemos como desde las formaciones de las conciencias políticas hay una dimensión novedosa respecto al planteamiento de las irrupciones mismas y esta tiene que ver con todo un proceso de politización desde la lógica del cualquiera de ahí que nos detuviéramos en este proceso en la política tras los pasamontañas zapatistas por ejemplo y de ahí que podamos comprender la importancia de un perro quiltro como signo de una revuelta popular o entender la multiplicidad de rostros sin rostros que se repitieron como imagen en los muros de Santiago es bastante sorprendente observar como un fenómeno como el de la capucha que fue duramente criminalizado desde los distintos ámbitos de la opinión pública durante al menos 20 años de democracia después de la revuelta de octubre comienza a ser resignificado como una figura heroica y repetida hasta el cansancio desde la visualidad y el discurso lo que sorprende es una aceptación generalizada en las izquierdas ante un signo que les incomodaba a una parte importante de ellas no quiero decir con esto que la capucha en la actualidad es reivindicada por todo el espectro político chileno porque lo cierto es que siguió generando incomodidades no olvidemos que se había discutido y aprobado una ley anticapuchas en diciembre que hacía más cruda las penas por los delitos con capucha que hacer ahora con esa ley cuando es ley cubrirse la mitad de la cara pero al menos desde el sentido común de las fuerzas anticapitalistas hay mayor aceptación y el símbolo que trasciende el actuar mismo se ha propagado como una fuerza por distintos espacios voces y colectividades lo interesante es que la imagen sirve simbólicamente para manifestar una conciencia política un modo particular de estar y ser en el mundo bajo la disolución del yo tan entronizado por la cultura capitalista contemporánea por estar en una disputa contra ese modelo ha tenido que hacerse cargo de un largo proceso de defensa imaginaria de las imágenes ideas en octubre esto se cristaliza en el enaltecimiento de la figura del encapuchade y la primera línea aunque ya venía apareciendo estos genios y guiños antes la primera línea modo en que nombraron a la concentración de personas que se enfrentó físicamente al cuerpo de carabineros fue tomando distintas estrategias a lo largo de la revuelta pero conservó siempre las violencias políticas performáticas como base aunque con división de tareas que surgieron de maneras espontáneas haciendo más seguro el espacio público para quienes participaron de las actuaciones violentas una primera línea de la primera línea fue constituida por escudos que hicieron de este cuerpo un espacio de espesura de signos potenciando una estética barroca y popular la violencia policial fue en aumento lo que acrecentó la rabia de la mayoría movilizada cuestión que fue normalizando una respuesta ante la represión y una sensación de equilibrio de las fuerzas desde la primera línea aunque sabemos que es un equilibrio más bien simbólico puesto que las armas son claramente desiguales el acrónimo ACAB ACAB código casi secreto del anarquismo del anti-autoritarismo y popularizado por el punk se extendió por casi todo el territorio se hizo común una actitud de agradecimiento a la primera línea por conformarse la idea de que este grupo de vanguardia cuidaba las manifestaciones pacíficas esta separación que durante años intentó instalarse entre protesta pacífica ciudadana y protesta violenta fue superada por el imaginario disidente de octubre para resignificar la acción violenta como necesaria para poder estar en el espacio público y también como venganza y respuesta a la violencia del estado como una respuesta desesperada pero válida ante la absoluta indiferencia de los gobiernos más allá de si estas son las motivaciones reales de quienes se enfrentan directamente a las policías y realizan las violencias políticas performáticas es interesante la construcción discursiva que operan las conciencias movilizadas y cómo estas narrativas invierten las lógicas pasadas del accionar político ciudadano y es que también en octubre se consolida ya en la izquierda radical y en gran parte de la ciudadanía un discurso asociado al hartazgo a la insuficiencia de los medios institucionales y la vía pacífica dando paso a una raya desatada y así a una aprobación a la destrucción y a la acción directa de ser sancionada la violencia pasó a ser comprendida como única vía de comunicación posible y así extendida a distintas partes del territorio las ciudades se volvieron todas fuego y saqueo en paralelo a esto la figura del estado comenzó a vislumbrarse desde la represión y el exceso la muerte la mutilación y la tortura poniendo en entredicho la imagen del oasis democrático y la emergencia de la imagen de la dictadura comenzó a hacerse más y más presente reaparecieron en la revuelta de octubre las capuchas rojas feministas capuchas que por su marcado carácter performático y estético fueron fundamentales en el giro poético del ocultamiento del rostro y digo reaparecieron porque habían hecho aparición en el mayo feminista del 2018 donde se comienza a construir un sentido poético político explícito y que va más allá de la violencia cosa que es de suma importancia para la aceptación de la imagen por la población civil lo vimos en el proceso de giro simbólico en el alzamiento zapatista las capuchas feministas aportaron una potencia estética dada primero por la contradicción de la desnudez de los cuerpos y la negación del rostro por el color llamativo de los pasamontañas y por un dedicado embellecimiento de estos objetos en la mayoría de los casos además de la potencia del discurso que representaban el discurso contra la violencia machista y patriarcal capuchas adornadas e individualizadas participaron en las distintas actividades de ese año y también en la revuelta de octubre las capuchas feministas se difundieron en Santiago y fueron incluso repartidas gratuitamente como parte de una campaña llamada por el derecho al anonimato y a la libre protesta del colectivo artístico de performance complejo conejo se realizaron múltiples talleres de fabricación de capuchas así como también tutoriales en distintas páginas web la fuerza del anonimato se escenificó en las calles de Santiago extendiéndose al resto del país se despreció a los líderes se despreció a los partidos la fuerza estaba diluida en la colectividad y sigue estando diluida mientras escribo este tema no deja de actualizarse a pesar de este contexto de crisis sanitaria y crisis económica se han encendido las protestas por hambre que gran parte de la población sufre en Chile ahora no dejo de pensar en George Floyd y la ira desatada en el fuego que quema diversas ciudades de Estados Unidos la rabia ya no está contenida los abusos ya no pueden esconderse ni aquí ni allá el sin rostro seguirá apareciendo condensando los horizontes emancipatorios de las izquierdas radicales y más aún haciéndose rostro del rostro colectivo diluido en el cuerpo acéfalo del descontento gracias muchas gracias Amapola por este escrito bueno que claramente es desde este despertar que en realidad para muchos no es solamente un despertar de ahora sino que es un despertar consciente constante y que va creciendo y que también nos trae un poquito a lo que estuvimos bueno hace poquito estuvo Arica Nativa haciendo una cuarentena de películas donde se expuso un pequeño documental también de Ariel Arango que es un gran amigo mío de Colombia él es audiovisualista y precisamente mostró sobre todo esto el movimiento digamos de zapatista en México y también cómo colaboraban con la revuelta de los profesores entonces también cómo este sentir colectivo de lucha se traspasa a otros movimientos a otros discursos a otras narrativas y cómo se va haciendo este movimiento colectivo donde no solamente salimos a protestar por la educación sino que también protestamos por la comida protestamos por el derecho a tener una vivienda digna por el derecho a tener también libertad de decisión sobre nuestras cuerpas bueno se ha ido acrecentando en todo este último tiempo pero yo creo que también tiene que ver con una necesidad de decir ya basta y hace tiempo que estamos en esa así que te agradezco muchísimo es un testimonio que nos llega a muchos así que estamos en eso trabajando y pudiendo también resistir desde lo que estamos haciendo ahora Arica Barroca sale al mundo de la forma virtual para no detenerse también en este mensaje y lo abre a todas estas formas de manifestación y tú eres parte también de estas ponencias que tiene que ver con la invitación a seguir reflexionando sobre estos temas a seguir con más fuerza y energía que nunca y a cuestionarnos también a problematizarnos a ver también cómo estamos llevando esto qué estamos haciendo por esto y te agradezco muchísimo por tu tiempo y por también compartirnos este testimonio que refleja plenamente lo que está sucediendo en estos momentos sin duda muchas veces la rabia y la acción en la calle pareciera que fuera una simple reacción una reacción simplemente violenta pero muchas veces es activismo es activismo popular así que no sé si quieres comentar alguna otra cosa si no vamos a pasar a las preguntas que se han ido estableciendo si algo que me que me vino con tu comentario un poco hacer la reflexión de que me parecía bonito hacer este guiño bueno yo en realidad estoy hace rato estudiando el zapatismo y desde el tema de la visualidad y el rostro cubierto pero me parecía lindo hacer este guiño acá en este congreso que habla de levantamientos indígenas también porque el zapatismo un poco hace este comentario retóricamente cuando dice que son producto de 500 años o sea al final nuestra opresión tiene un sistema viene de un sistema que es colonial ¿no? se funda en la colonia y lo venimos arrastrando hasta el día de hoy y todas las opresiones uno las puede mirar también desde ese lugar sí bueno y se han ido también acrecentando en estos momentos en los que también los seres humanos empezamos a cuestionar el por qué estas imágenes ¿no? por qué también por qué estas estatuas que claro hoy día mismo imagínate Amapola estamos celebrando en Arica el 7 de junio que es la conmemoración de una guerra ¿no? que es la guerra del pacífico así que podríamos ahí echar a andar mucho más esta reflexión vamos a pasar con Lonnie Vargas parte de la producción de Arica Barroca para que nos diga las preguntas que se hicieron por el Facebook Live y también por aquí por el Zoom ¿cómo estás Lonnie? hola muy bien Claudia hola Amapola ¿cómo estás? hola bien ¿y tú? muy bien muy interesante la conversación voy acá con una pregunta que acaba de llegar de Atilia Solís dice ¿qué relación crees que existe entre el poder simbólico histórico de la capucha y su criminalización y cómo ésta se vincula con las mascarillas donde debemos taparnos el rostro una relación poética de material es irónico y paradójico ¿qué opinas? sí hay hartas cosas y de hecho cuando estaba escribiendo este texto todo el rato me estaba resonando esto de las mascarillas de hecho en algún momento ahí lo hice como un guiño nomás porque la verdad es que es todo un universo nuevo que habría que explorar respecto al ocultamiento sí creo que son ocultamientos distintos de todas maneras o sea incluso en términos simbólicos uno está mucho más asociado como tú dices hay toda una cuestión desde la criminalización y también desde lo que yo veo que es la resignificación la resimbolización desde una lógica o una perspectiva política manifestante activista y que quizás desde la criminalización uno lo podría mirar en otros términos pero igualmente quizás desde lo vandálico pero seguiría teniendo un contenido político las mascarillas yo siento por lo menos aún me atrevería a decir que están desprovistas de ese contenido que tienen más que ver con otra con una cuestión con el problema higiénico que hay es político de todas maneras pero es otro contenido político no es de no es de una disidencia al orden establecido sino que es lo político en cuanto a que el mundo nos está enfermando y es un riesgo para nuestra vida de todas maneras me parece que es muy potente sobre todo por esto por esto último que decía que concebir incluso en términos visuales de que el mundo que respiramos el aire que respiramos nos puede enfermar hasta matarnos es muy potente visualmente pero sí creo que hay hay al menos como construcciones discursivas visuales son distintas aún a menos que las protestas empiecen a usar esto de la mascarilla para para taparse para cubrirse la identidad no sé si responde no sé si hay una respuesta tampoco vamos a ir al siguiente dice se podrá volver a la idea de un rostro como símbolo de las protestas considerando que desde octubre las figuras no han sido personas sino y aquí enumera el negro matapaco spiderman y algunas curiosas como baila pikachu o sea justamente mi propuesta es que es que no es que la el horizonte va hacia la construcción de un de un espacio comunitario más que individual yo espero también que no sea así creo que los movimientos pierden un montón de fuerza cuando se rostrifican y cuando son cuando son individuales creo que pasó un poco en algún momento en las protestas estudiantiles del 2011 que yo las viví estando en la universidad con la figura de Camila Vallejos por ejemplo y a mí me daba mucha rabia porque sentía que era un poco achicar la potencia que tenía el movimiento completo en una persona que era además una persona que representaba un partido político yo creo que y es lo que he estado viendo al menos en estos últimos años es que hay una tendencia cada vez más fuerte en intentar no focalizar las luchas en intentar no establecer a una persona porque en realidad es imposible decir incluso en algún momento creo que ahora pasó con el movimiento que le dieron un premio a no me acuerdo Bárbara Figueroa por ejemplo creo que fue le dieron un premio así como por su rol como líder del movimiento y todo el mundo saltó aquí en Chile diciendo oye alto tú no eres líder de ningún movimiento yo creo que el movimiento de octubre es uno de los más potentes en los que se intentó vencer esta inercia que suele tener que yo creo que se arrastra de los movimientos del siglo pasado por focalizar y por nombrar de que este movimiento es de alguien ¿no? yo espero que no ahora lo que pasa es siempre un poco incierto totalmente pregunta Karen Villavicencio ¿cómo influye el aspecto estético de las insurgencias como lo es la caputa en las ideas sobre una reforma política o en el establecimiento de leyes comunitarias? ¿en la qué? ¿cómo influye en la qué? ¿cómo influye el aspecto estético de las insurgencias perdón en las ideas sobre una reforma política o en el establecimiento de leyes comunitarias? yo creo que es muy potente por ejemplo en el caso del EZ yo creo que una cosa importante o sea no digamos que el EZ tuvo tanta suerte porque de todas maneras siguen hostigándolos ¿no? o sea ahora en los territorios zapatistas sigue habiendo hostigamientos por parte de militares y paramilitares sobre todo pero creo que todo este aparataje simbólico estético que construyen fue muy significativo para que para que toda la sociedad civil lo acompañara y cuando la sociedad civil acompaña los procesos políticos tienen una respuesta en todo este marco institucional de las leyes y de respuestas en el fondo sí que son que son más desde la no sé si va a sonar feo pero como más desde el aparato burocrático ¿no? o sea que sí hay como respuestas más allá de que el EZ en cierto momento no quisiera tener nada que ver con el sistema político mexicano sí hay una respuesta y una especie de cuidado después porque en un principio no o sea de hecho hay toda una persecución y yo creo que en el caso de octubre por ejemplo también fue importante toda esta defensa simbólica de la capucha y también no solo simbólica sino que una defensa efectiva a la primera línea por ejemplo porque de hecho no hubo grandes juicios a gente que fue capturada en la primera línea y yo creo que es algo importante porque todas las protestas anteriores de años anteriores era la gente de las mismas manifestaciones en las que agarraban y sacaban a los capuchas y agarraban y sacaban a la gente que estaba haciendo que generaba estas otras formas de protesta que son las violentas o sea de hecho hubo un montón de casos no sé no sé si se acuerdan en algún momento que salió la superabuela como fue conocida una señora que fue a parar a los encapuchados una señora mayor que fue a decirle oye estos chiquillos son puros cabros chicos vándalos y en el fondo tenía el mismo discurso criminalizador no más allá del juicio que yo pueda tener con respecto a su postura es muy distinto de la actitud que hay ahora o que hubo después de de octubre no sé si me fui parece que para otro lado no bueno eso sí creo que lo estético es súper fundamental para toda la toda la cuestión que acompaña o que que finalmente nos amparamos ante las ante las leyes yo creo que sí es súper significativo ah y ahí está el chat ahí dejaron ahí dejaron algunas algunas preguntas Carla Mujica comenta que interesante el desarrollo de la primera línea en las marcas perdón del rechazo como se copia se habla de una copia de las estéticas y también por acá relacionándolo con con la primera línea podría ser un uso intencional el llamar la primera el llamar primera línea a los profesionales de la salud apropiándose un poco del término primera línea de las protestas o sea es que claro no sé si cuál es la apropiación primera no porque primera línea tiene que ver también ya estaba reapropiado pero claro es una cuestión como de que viene más de la idea de la guerra de la vanguardia no sabría decir si o sea uno puede sospechar cualquier cosa negativa en este momento viniendo de los de estos gobiernos pero no sé si si tendrá ahí un una una doble intención ahora yo creo que no son tan distintos en el fondo en el sentido de que si están poniendo el cuerpo en una primer en un primer lugar de la batalla es un primer enfrentamiento y es una cuestión súper corporal también pero si es interesante pensarlo quizás también desde esa dimensión ahora respecto a lo a lo de esta primera línea de las marchas del rechazo es súper loco que sí porque hay toda una yo creo que la derecha no ha construido tan sólidamente un imaginario tan fuerte o sea porque sí lo ha hecho sobre todo a través de los signos y los emblemas patrios y una cuestión muy nacionalista y militar también pero pero toda esta cuestión callejera no le pertenece entonces se tiene que apropiar y en ese sentido también hay un o sea incluso copian el tema del perro enfrentan perro con perro y crean al perro al ruso anticapucha que es un perro policial es un poco tirado de las mechas todo si uno se pudiera a pensarlo como los símbolos son tan importantes como los símbolos la dimensión poética simbólica son tan importantes para para las revueltas o sea a mí me sorprendía caminar por Santiago cuando se podía caminar por Santiago y todavía estaba pintado porque además ahora lo pintaron todo de gris también muy interesante pensarlo pensar eso ¿no? y te iba encontrando con un con un perro un matapaco un perro negro dibujado en la muralla y había pasado alguien del rechazo y le rayó la cara de rojos entonces como un perro es tan fundamental para que para que llegue una persona que no está de acuerdo con una manifestación y le raya la cara toda esa cuestión es súper potente y te habla de la importancia también de la cuestión narrativa visual que es tan importante para esta manifestación Así es bueno Amapola agradecerte muchísimo por tu tiempo por reflexionar sobre estos temas venimos de muchas movilizaciones Chile está movilizado no ha parado de movilizarse yo creo que eso es súper importante hacer el hincapié a propósito de todo lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos te invitamos a que hoy puedas compartir también con nosotros la jornada que viene que viene durante la noche como bien te comentaba antes que fuéramos al en vivo vamos a tener una tremenda programación para que puedas ser parte también y bueno ojalá si es que no conoces Arica algún día podamos encontrarnos aquí en nuestro territorio y con mucho gusto también poder recibirte en alguna otra versión del festival Arica Barroca así que muchísimas gracias yo tenía tantas ganas de ir para este congreso y bueno ya se dará la oportunidad así que te esperamos con mucho cariño y también le agradecemos a Loni desde la producción por habernos leído las preguntas que hizo todo el público que estuvo presente en tu ponencia un gran abrazo y que esté todo bien y que sigamos también al pie de la lucha vamos super muchas gracias nos vemos entonces vamos a seguir invitando a todas las personas que nos están escuchando ahora en esta jornada en este domingo domingo 7 de junio a continuar con nosotros a las 20 horas en la proyección conjunta con cine migrante tenemos la película The Black Power Mixtape 1967-1975 de Goran Olson con los necesarios testimonios de activistas por los derechos civiles del pueblo afroamericano durante los años 60 y 70 y luego a las 21.45 horas el conversatorio Black Power Power to the People el pueblo afroamericano en pie de lucha junto a Florencia Masadi de Cine Migrante y a Cerebello de Crystal House así que un imperdible esta noche sin duda esta jornada es una de las más movilizadas también desde el ámbito político político social y como estas nuevas miradas y todo lo que nos está ofreciendo la contingencia también es parte de Arica Barroca en esta gran versión virtual no olviden entonces visitar aricabarroca.cl donde encontrarán la Galería Barroca que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía y de visitar de forma virtual también los templos andinos y poder recorrer la ruta de las Misiones Saraña conoce los mejores productos de arte y diseño en nuestra Feria Neo Barroca hoy agradecemos a Voces Diseño por ser el vestuario durante todo este festival que me acompaña y no olviden también entrar a aricabarroca.cl slash covid-19 para ayudar a las personas más afectadas por la pandemia síganos en nuestras redes vamos a estar transmitiendo con mucho cariño toda esta jornada no se lo pierdan seguimos entonces a las 20 horas Sayaricuna nos levantaremos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.